¿Cuál es el origen de los evangélicos y quién es su fundador? ¿Cómo es su doctrina? Estoy en un grupo de oración y quisiera saber estos datos. ¿Me puede recomendar algún libro donde pueda encontrarlos? Que Dios lo bendiga, Flor García Domínguez, México. Flor García, muchísimas gracias. Pues el libro que yo te recomiendo así como que de primer plano es ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Que está escrito por este servidor. Y en la página 13 vas a ver cómo hay muchísimas iglesias, muy buenas, no quiero decir que las iglesias no católicas no sean buenas, y por favor entienda bien esto. Hay muchísimas iglesias que están haciendo cosas maravillosas para la gloria de Dios, pero todas las iglesias no católicas fueron fundadas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo. Solamente una iglesia es fundada por voluntad divina, es decir, por Jesucristo, y la funda en la persona de Pedro y los demás apóstoles, y es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Es la iglesia más antigua, no hay otra más antigua que esa, cristiana. Es la iglesia fundada por Jesucristo, es la iglesia apostólica, porque es fundada sobre los apóstoles. Es la iglesia que es una, porque no funda ni diez, ni cien, ni mil, sino que una iglesia sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y es la iglesia que el Señor promete, Espíritu Santo, para que guíe a todos los que son parte de esa comunidad de creyentes, la iglesia, la palabra iglesia significa comunidad de creyentes, y al mundo entero, y para que la iglesia guíe con el poder del Espíritu Santo a la humanidad hasta el fin de los tiempos, en la verdad, y para que la verdad nos haga libres. Cuando hablamos de los evangélicos, ¿dónde comienzan los evangélicos? Pues realmente no hay un ser, una persona, un hombre o mujer que se diga, bueno, pues este fue el que comenzó las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas vienen como consecuencia de la desunión que empieza a existir en la reforma protestante, en 1517 más o menos, cuando Martín Lutero pues protesta en contra de ciertas doctrinas de la iglesia y de ciertas acciones de la iglesia, y vamos a ser claros, tenía razón hasta cierto punto Martín Lutero de protestar, tenía razón hasta cierto punto porque habían abusos, lo sabía, en la iglesia han habido abusos desde el principio, desde Pedro y Judas y los hermanos de Zebedeo, etcétera, pero en la iglesia también ha habido muchísimos santos, y desafortunadamente el problema es que vemos lo negativo y nos olvidamos de lo positivo. El caso es que Martín Lutero pudo muy bien haber tratado esa situación de sus discrepancias con la iglesia en otra forma, pero la forma que lo hizo tal vez no fue la más adecuada, como consecuencia de todo eso hubo una ruptura, y comienzan a seguir unos al principio, más después a Martín Lutero y a sus enseñanzas, y después viene Juan Calvino y también pues por otra parte pues empieza a hablar en contra de las enseñanzas de la iglesia y empieza a dar otro tipo de enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas que dan los protestantes? Primero que todo, que solamente la Biblia es lo que importa, que lo que dice la iglesia, lo que dice el Papa no es importante, cada cual debe leer la Santa Biblia y cada cual debe buscar la interpretación de la palabra de Dios y aplicarla. El problema es que cuando hay 10, 20, 30, 50 personas leyendo la Santa Biblia pueden haber 10, 20, 30, 50 interpretaciones diferentes, entonces ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué no todos podemos tener la misma verdad si todos pensamos en una forma diferente o enseñamos una forma diferente? Para eso Jesús instituye su iglesia, instituye la iglesia que va con la fuerza y el poder del Espíritu Santo enseñarnos la verdad para que la verdad de Jesús nos haga libres, que es al fin y al cabo la iglesia que él instituye sobre Pedro, los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Después de la reforma protestante vienen pues otras iglesias que se van separando de las iglesias madres, en el caso de los luteranos pues se forman otras iglesias, en el caso de los calvinistas se forman otras iglesias y hoy día desafortunadamente no solamente están las iglesias protestantes, pero hay un sinnúmero en Estados Unidos por lo menos de iglesias evangélicas y cuando hablamos de iglesias evangélicas estamos hablando de todo tipo de creencia, creen en Jesucristo, pero con diferentes doctrinas y enseñanzas y ahí Satanás se está jactando porque si bien es cierto que Jesús pide en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno y entonces el mundo creerá que tú me has enviado, pues hoy día las iglesias cristianas están todas divididas. Tenemos que pedir al Señor mucho por la unión de las iglesias para que un día todos seamos uno y la palabra de Dios sea realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18, 19 creo. Entonces habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Ojalá que así sea y que sea pronto.